¿Cuáles son las nuevas inscripciones? Tienen que aprovecharlo ahora, así que los estamos esperando en 18 de julio de 1974. Además, ¿tienen abiertas las inscripciones para otra carrera? Bueno, estamos negociando varias posibilidades para el año que viene. Seguramente para el año que viene tengamos nuevamente auxiliar de enfermería integral, empezando desde cero. Así que los interesados, que ya hay mucha gente que nos ha escrito por WhatsApp o a través de las diversas redes sociales, que también nos sigan escribiendo, porque bueno, vamos a iniciar una lista de preinscripción y también auxiliar de servicio, ayudante de cocina y tizanería, que hace menos de un mes se recibió la primera generación. Bueno, ahora vamos a iniciar, ya inició otra generación y seguramente el próximo año estemos abriendo la oportunidad para más personas. Victoria, es muy importante para las personas, para los estudiantes de enfermería, que se habilite el segundo módulo, tomando en cuenta que por ahí en su momento habían quedado truncos con la carrera. Sí, la verdad que sí. El curso de auxiliar de enfermería integral que está ahora, es generación 2023-2025, tiene habilitado el módulo 1, 2 y 3. Entonces lo que podemos hacer es ir incorporando a aquellos estudiantes que se fueron quedando, como decía Ernesto, de otra escuela o que no pudieron continuar viajando a Rivera o los que quedaron de la escuela anterior acá. Los podemos incorporar ahora y los que tienen, por ejemplo, el módulo 3 solo para terminar, también cuando comencemos el año que viene en julio, también los podemos incorporar y de esa manera terminar su carrera, porque la comenzaron y muchas veces quedó a la mitad. Y después, lo interesante también es que para el año que viene estamos armando toda una grilla de nuevos cursos. En esta semana justamente estamos en reuniones por vía Zoom con el Ministerio de Educación y Cultura para que nos autoricen, y cuando estamos esperando eso, para poder dar la buena noticia y los cursos nuevos que vamos a tener en 2024. Eso es muy importante y es bueno aprovechar que Canal 7 y Mundo de Visión llegan a todo el departamento y la región, porque es bueno también decirle a los estudiantes de fuera de nuestro departamento que pueden contar con la residencia universitaria, además para instalarse ahí y asistir a lo que es aquí el instituto. Sí, nosotros tenemos estudiantes que están en la residencia justamente y pueden asistir todos los días a clase, y tenemos un muy buen vínculo con la residencia, hemos trabajado algunos aspectos con ellos en cuanto a salud, talleres y eso, así que eso está muy bueno, que puedan instalarse ahí desde el interior del departamento. Y también tenemos gente que optó por viajar de forma diaria, y también tenemos los dos turnos que tenemos nosotros, se adaptan a los horarios de ómnibus también, para que ellos puedan concurrir a la clase. Bien. Ernesto, es bueno repasar las líneas de contacto aquí del instituto. Bueno, nos pueden encontrar por redes sociales como Instituto Artemisa TVO, en Instagram, también en Facebook nos pueden encontrar, también como Instituto Artemisa, y si no, a través del celular, sobre todo a través de WhatsApp, al 092 099230, que nos pueden contactar. Y bueno, ahora estamos integrando nuevamente un grupo de WhatsApp en que vamos a estar pasando todas las novedades, porque bueno, nos espera un diciembre y seguramente un inicio del año que viene con muchas novedades. Y recordar que hay dos llamados laborales que hoy en día decidimos abrir, que también es una posibilidad para la gente de Taguarembó. Uno es para licenciados en enfermería, obviamente con perfil para la docencia, ya que bueno, se va a ir ampliando la población y van a surgir nuevos cursos. Y también pensando en nuevos cursos, un llamado para químicos farmacéuticos que puedan presentarse. Bueno, ya hemos estado recibiendo currículums y diferentes propuestas, así que todo más que bienvenido. Bien, ¿horario de atención aquí en el instituto? Funcionamos en 18 de julio 74, de lunes a viernes, de 9 a 12 por la mañana. Y si no, también nos encuentran de tardecita, 19 a 21 horas, pueden concurrir por acá. Y bueno, le van a estar explicando esta información. ¡Gracias!